¿Qué traje, Dierce, Villa? A ver, a ver. Qué fuerte. Madre mía. No serán jamás las cosas que no nos dejen dar el paso final. Si existe en nosotros la noción y crea en ti una ilusión. Ahora el tiempo nos cambió y será para siempre. No dudes, por favor, lo dice el corazón. Europe's Living Celebration Somos juntos, vamos a cantar. Europe's Living Celebration Nuestro sueño, una realidad. No, no se que es amor. No digas adiós. Y crece y va creciendo en la puerta de la ilusión. Oh, no, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Beautiful meeting the celebrations Todos juntos vamos a cantar Beautiful meeting the celebrations The new dream Una realidad Celebrate you Celebrate you Podéis daros la vuelta Madre mía Ese comentario de Rosa Que decía Yo vi allí las lentejitas Las lentejitas Eso fue la primera rueda de experiencia Que hice en mi vida Me preguntaron ¿Cómo te sientes? Como si fuera una olla De lenteja Porque era tantísima persona Y que parecía que estaba hirviendo La olla de lenteja Y ahora traduce eso Al chino Yo lo entendí perfectamente Yo lo entendí perfectamente Los chinos lo sé Pero yo lo entendí perfectamente ¿Cómo te sientes con una olla de lenteja? Y es la cara del alemán Que diría que ha dicho Que con los nervios Y con todo Qué locura esto es Bueno, Libertad, ¿cómo estás? Como era un poquito nerviosa Porque, madre mía ¿De dónde vienes tú? Yo de Granada Libertad ¡Ay, Libertad! ¿Tú eres Libertad? No Bueno Fuimos alumnas ¿Estabas con Florán? Sí ¿Tú eres Libertad? ¿Te acuerdas? Esta niña O sea, hemos sido alumnas De una profesora Que ya no está Sí Que yo me acuerdo Florán Sí, Florán Que Florán A mí me ha dado clases Cuando no podías pagarla Pues Sí Te quedabas con los niños Era maravillosa Era Era Que en paz descanse Qué fuerte, tía ¿Y tú a qué te dedicas, Libertad? Pues mira, yo Canto en una orquesta Lo que pasa es que ahora Con lo que está pasando Y eso, pues Ama de casa ¿Cantamos en la casa? Sí ¿Todo? Claro, cantamos en la casa En la ducha En la cocina Aquí Me hace mucha ilusión De verte O sea, que te has pasado Toda la vida cantando Ella lleva toda la vida cantando Bertín Incluso yo tengo fotos De cuando era pequeña Permíteme que te enseñe esa foto A ver Tenemos aquí A ver Tía, qué bonita Esa es libertad Qué guapa Por favor Qué ilusión Esa es libertad Fíjate Tía, casi así Mira, mira, mira Fíjate en esta Rosa Mira esta rosa Mira esta rosa Mira esta Esa es libertad Los dos la conocemos Esa es libertad Qué fuerte Ve esta vida Esa es libertad No me lo puedo creer No se puede que más fuentes Por donde se puede pasar Después Pero eso Eso es medudas estrellas ¿O qué? Sí Qué fuerte ¿Qué me dices? Yo era la que salía No sé si te acuerdas Con un pelucón Que lloré Que gané Yo era la ratona Yo era la ratona Sí Que no te puedo dar un beso Se han acordado los dos de ti Madre mía Madre mía, Bertín ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? ¿Con qué canción ganaste? Pues con No mueras posibilidad Más simpática que tu ¿Te acordarías? ¿Sería capaz de cantarse la cara a cara A Bertín y a Rosa Esa canción? Yo creo que sí Aunque sea así O así ¿O prefieres cantarle otra? No, yo creo que me acuerdo A ver A pesar de todo Aún estoy aquí Respirando fuerza, libertad Y aún así Estaré Oyendo Como un ciego Frente al mar Precioso Qué bonito Gracias Qué ilusión Oye, qué ilusión Es verdad, ¿eh? Pasa por favor A la pastilla De la segunda candidata Es que Es verdad, muchas gracias Gracias, mi vida Madre mía Yo creo que conservo Mi melena esta noche ¿Verdad? Esa foto tiene 20 ¿Eh? Creo que conservo Mi melena esta noche Que si no os gusta Si no os gusta Hacer ninguna rosa Mi melena va a tomar Viento en directo Madre mía Nuestra tercera ¿Eh?